Gracias por la agüita que nos trajo, gracias por el agua, bien sabía, bien sabía que necesitábamos agüita verdad, nosotros los jugadores, vamos Aldo, por nosotros, lo que pasa es que no te quiero hacer sentir mal, ayer la acaba de ver, le digo, es cierto, es que le digo, le decía yo que usted venía por vernos a nosotros, a mí, a mí me quiere ver, a mí me quiere ver, la aguanta de 22 años, 23, 23, sí, sí, ya mucho, pero otro está con una cana verde, a mí me la dejó, mire, ya le he contado a su hija que va para Chile usted, y qué se siente usted que vaya para Chile, cómo se siente, algo no creíble, es que en el huerto tenemos un palito de chile, a mí me emociona, porque es lo que ella tanto quería, andar pagando, porque de trabajar, nada, no le gusta, nada, así es rebusca, así es rebusca, ahí la está regando, es cierto, no quiere aprender a nadar usted, ni porque hicimos una piscina solo para que aprenda a nadar ella, y no quiero aprender a nadar, hay niños, y además van la que la grandota, no ha ido la grande, ese es para el niño, ya dijiste la otra, siempre se conoce, siempre se conoce, no lo quiere dejar usted, no es que están escondiendo, la choco, no está choco, no está choco, ya se fue, ya se fue, ya se fue, ahí vienen reuniendo el dinero, ahí vienen reuniendo el dinero, y bueno entonces de verdad gracias por la guita gracias por venir a vernos a nosotros gracias a la cien dolares a la cien dolares se están despidiendo ya pues ya nos están echando no todo el equipo ah 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 pero acá ya está apagado así que mejor le aceptamos la invitación a falla No, era chavo, era chavo, era chavo. Miren, ¿saben por qué les dijimos eso que pagaran ustedes? Porque nosotros sabíamos que les íbamos a ganar. Claro, claro. Nosotros les dijimos que les pagaran ustedes. ¿Estás seguro? Nosotros no íbamos a ganar. Al contrario, cuando nosotros llegamos al restaurante, ustedes siempre nos atendían con postrecitos. Sí, sí, sí. Al Choco se llamó de esa. Bueno, pues, gracias, a ver si llegan sábado. Gracias. Imagínense que acá donde hemos llegado, de tan amistosos que hemos sido con nosotros. Ellos han sido con nosotros. Por eso, ellos, o sea, ellos que trabajan en un restaurante tan fino y ahora se reúnen con nosotros para tener un juego amistoso. Charralero, tío. Pero tú no matices en charralero, ¿no? No, no. No, no son ellos para... No, ya le preguntábamos que ve. Yo le digo que sí. No, que no. Que era el chambre de aquel. Se va con Alejandra. Sí, mire, la Alejandra se perdió como media hora y con él andaba. BESO, 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 BESO. No, 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 no Besos 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 Pero este bien lo va a recibir No va a preguntarle Mos Büker ¡Gama! Dígale que si nos dan el dinero no vamos a llegar a comer a Falca. ¡Sí! ¡Dígale, dígale! ¡No vamos a llegar! ¡Vaya! ¿Ustedes pueden pagar $10 en la vuelta? Ah, sí. No, estuvo bien. ¡Venga, el Fútbol Once! ¡Vaya! ¡A chuña! ¡A chuña! ¡A chuña! No, no, con taco, con taco. ¡A chuña! ¡A chuña! ¡Ah, vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lástima que nos trajeron todo el equipo! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si es porque estamos pensando en Falca, pero siento olor a carne. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siento ya olor a puyazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vinieron a suscriptores o no andan por ahí? ¡Sí! ¡Hay que saludarlos! ¿Ya fueron? ¡Ya fueron! ¡Hacía fueron! ¡Hacía fueron! ¡Una se fueron! ¿Por ejemplo? ¡Ella, ella, ella, que fue una foto virtual! ¡¿Quién? ¿Quién es ella? ¡A Father! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto! ¡Foto, post! ¡Llegó el momento hacer un foto! ¡Foto! 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 ¡Foto, foto! vamos a hacer 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 vamos a la frente a cuál es todo la foto la foto la niña la niña a la chiquita ah ella le dio pena miedo le estuvo a la alejandra foto 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 gracias a mi me quiere yo también me enviaron no sé por qué tengo eso pero los niños dicen cariño porque casi en toda la trayectoria que está en el canal ha sido más niños que me tienen cariño porque cuando a veces me encuentro ah cuando te encuentras con suscriptores que dicen la vez y la chupame la chupame la a la niña miren te le encanta verte a vos hacer lo más que vos y toda la cosa imagínate si aprendes a las mismas mañas tuyas eso también me preocupa por las cosas que veces y activa y ajá así como con el español que no es eso si era chupo lo que es yo lo que es lo que es lo que es le creen que es el señor yo le dije que no me entiendan en vídeo y después lo mismo he estado dormido nos vamos nos fumamos cuatro fantásticos que dicen yo dormir quería a dormir a la joana y que madura que madura sorprende la chocolate hola entonces quién tiene hambre qué lástima que estamos abiertos y ahora está temprano él no te conoce porque no lo llevan me van a cocinar para mi cumpleaños y el postre también va y el níquel del postre para les dieron la verdad que chivo estuvo el partido la pasamos bien disfrutamos bueno mucho gusto gracias por venir gracias gracias siempre siempre invito vamos cuántos partidos tenemos invictos cuatro cuatro partidos estamos pesados estamos pesados buena racha buena racha y solo de seis para sí solo goleadas papá gracias a los manos gracias a los manos gracias a los manos gracias a Faye gracias a Osvaldo y el chelito que trae Alejandro gracias a mí también gracias a todos los que ven el equipo sí a todos aunque sea gusto Alejandro que se lo lleve cuando llegue mucho gusto mucho gusto por él si sería mujer para normal ya va a caer vámonos vayan a donde el delote vayan buscándola a terminar de a 105 y así como o conle pa en el lugar de Henry que lo vaya a dejar no tienen hambre ¿verdad? sí hay que ver dónde vamos